Primero quería aclarar que el aumento es del 200%, pero a su vez hay ajustes mensuales a partir de junio. O sea, son tarifas indexadas, un disparate total. Y esto, por supuesto, va a repercutir en el costo de transporte y, por ende, en todos los precios de la economía nacional. O sea, este falso peaje, porque no es un peaje, es un impuesto al tránsito, lo termina pagando toda la sociedad en su conjunto, tenga o no tenga vehículo. Porque no es un peaje, es un impuesto a la circulación. O sea, uno compra un kilo de hierba y está pagando el peaje, un litro de leche y está pagando el peaje. Así que es un disparate y encima, lo que no se informa, que esta empresa Corredores Viales Social Anónima, que se ha quedado con todas las rutas a nivel nacional, es simplemente una caja política, es una recaudadora del peaje. Porque las obras que se hacen, o las pocas que se hacen, son hechas con fondos del Estado Nacional. Esta empresa solamente se limita a cobrar el peaje. Encima es deficitaria, es burocrática, sumamente costosa y actúa en forma paralela, actúa indebidamente a la Dirección Nacional de Vialidad. Entonces, uno se pregunta, si está la Dirección Nacional de Vialidad, ¿por qué tenemos que soportar este costo fenomenal que tiene esta empresa Corredores Viales Social Anónima? Que tiene su oficina en capital penal y no tiene otra cosa. Bien. Ricardo, preguntarte, digo, ¿el órgano de Contralor termina siendo el mismo Estado? Claro, acá hay otro gran problema. Las concesiones viales tienen carácter de servicio público, como es el gas, la luz y el agua, o lo que fuera. En cambio, las concesiones viales carecen de marco regulatorio y de interregulador. Ni siquiera convocan audiencias públicas, que son no vinculantes, pero acá directamente es una consulta ciudadana por escrito, sin derecho a nada. No hay posibilidad de debate y encima ya está autorizado el aumento antes de convocar a la consulta ciudadana. O sea, se nos burlan en la cara, es una falta de respeto total a quienes somos parte de esto, porque los caminos son de dominio público, no son culpa de un presidente, de un gobernador, de un intendente, de un funcionario. Es de todos nosotros. O sea, merecemos estar en la mesa de trabajo, en las tomas de decisiones y aparte ir al problema de fondo. Y me permito agregar, ya que usted me permite expresarme, el presidente actual, Javier Milley, ha manifestado varias veces que hay que cumplir la Constitución Nacional. A tal efecto le pedimos al señor presidente que elimine este falso peaje que es claramente inconstitucional, porque falta el camino alternativo libre de pago y por la doble imposición. O sea, que tenga coraje, voluntad y decisión política de ponerle punto final a esta estafa vial que estamos padeciendo desde los años 90. Bien. Ricardo, uno es neófito en lo jurídico, ¿no? Digo, pero ¿qué le podemos decir a nuestros ciudadanos? ¿Pagarlo? ¿Pagarlo bajo protesta? ¿No pagarlo? ¿Pedir una opción? ¿Hay caminos, herramientas legales que para el usuario justamente en este momento le puedan dar otra opción o directamente que pagar sí o sí? No, no, hay opciones, pero sabemos muy bien que ir a la justicia es muy complicado, no se olvide que acá estamos trabajando y luchando contra la patria contratista, en el fasto club de peaje, los amigos del poder, el propio gobierno, este y los anteriores, ¿no? Porque, a ver, acá son cómplices todos los gobiernos de la década del 90 que han cambiado los espacios políticos y seguimos más de lo mismo. También hay un recurso, pero es increíble que no lo podemos contemplar, la defensoría del pueblo a nivel nacional. Pero el defensor estaba acá antes, a ese puesto de hace 13 años, que no ha designado defensor del pueblo de la Nación. O sea, ¿para qué bancamos ese organismo si no puede hacer absolutamente nada? Tiene razón, claro. O sea, estamos a la buena de Dios, insisto, no hay un ente regulador, no hay nada, estamos a la buena de Dios, y encima pagamos para matarnos. Hay 7.000 muertos por año, 120.000 heridos en accidentes y siniestros viales, y nadie dice absolutamente nada, al margen de lo económico y social, por supuesto, ¿no? Pero no les importan las tragedias que hay en la red Pial. Encima, aclaro, para los concesionarios es inversión cero y riesgo cero, solamente con el peaje. Ricardo, la única voz que estamos escuchando hasta el momento es la de ustedes. Entonces, ¿qué dicen nuestros legisladores? ¿Qué dice el Parlamento? ¿Qué dice el Congreso? ¿Un sistema bicameral que tiene nuestro país? ¿Hemos escuchado voces en estas últimas horas? Bueno, me viene muy bien lo que dice, porque nosotros, al margen de quejarnos, como estamos asesor especialistas en ingeniería económica de transporte, hemos presentado proyectos y propuestas para un plan vial, justamente en el Congreso Nacional, desde hace años, pero las cajonean, no las tratan, las comisiones no se reúnen nunca, después cobran lo que cobran, yo le digo, la verdad, si cobrara lo que cobra un senador, trabajo a las 24 horas del día, como cualquier persona, seguro. Igual, me sumo. Y estos señores, hay que pedirles, por favor, no nos conceden las audiencias, no se reúnen, cajonean los proyectos. Bueno, la verdad, y encima, la cara, hemos pedido audiencia con el actual jefe de gabinete, Nicolás Pose, que tiene en sus manos, justamente la empresa Corredores Viales Social Anónimas, a ver qué decisión van a tomar. Hemos pedido audiencia con el ministro Caputo, que tiene en sus manos obras públicas y transporte, y también una audiencia con el administrador nuevo que hay en Vialidad Nacional. Ni cinco de bolillas, no nos atienden. Entonces, bueno, dicen que hay que escuchar a la gente, que uno se acerque para ayudar, como dijo Miguel, que se acerquen las ONG, y no cierran las puertas. La verdad, es inentendible esto. Bien. Ricardo, preguntarle también, es decir, el federalismo, las provincias, qué pasa con las rutas provinciales, es únicamente para rutas nacionales, en esta concesión que se viene dando, o esto se va a replicar también dentro de las provincias. No, no, ya hubo una catarata de aumentos a nivel ponencia de Buenos Aires, el señor Kichirinov nos castigó con un tarifazo infernal, a tal punto que en la Autovía 2, un peaje, uno de los tantos que hay, se paga 1.800 por peaje el auto. Eso hay que multiplicarlo por eje, no lo que paga un transporte. En la ciudad de Buenos Aires, el señor Jorge Macri, 238% de aumento. Un camión que atraviesa la ciudad de Buenos Aires, que son 12 kilómetros, paga por año 13 millones de pesos solo de peaje. Hay que sumarle combustible, patentes, seguro. Bueno, hubo aumentos en la red de acceso a Córdoba, en los peajes municipales de Santa Fe, en San Luis. Nos han cascoteado a más no poder. Y vamos a volver al sur, que vamos a andar en caballos o en bicicleta, porque este patente, seguro, mantenimiento, BTV, impuestos a los combustibles, despeajes, truchos, IVA, ganancia, todo lo que paga uno por tener un vehículo. Es un castigo tener un vehículo, un delito, cuando el vehículo es para trabajar. O sea, un vehículo liviano, nosotros como agrónomos, un veterinario, un viajante, con cargas de pesajeros, es inentendible esto. La verdad, no sé a dónde quieren llegar, no se ponen en la piel de la gente. Y en este caso, vuelvo a reiterar, es una estafa. Nos están estafando desde hace 30 años. Ricardo, sigo avanzando un poco porque a la gente le interesa muchísimo este tema. Y obviamente digo, acá en los pueblos nuestros se ha planteado siempre, en el sur de la provincia de Santa Fe, esto un poco en el off the record, el solicitar un camino alternativo. El decir, bueno, yo no voy a pagar este peaje, pero tengo que tener un camino alternativo. ¿Esto realmente, constitucionalmente, es así o se ha generado esto en el urbano de pronto? No, no, es así, lo expresa claramente en la Constitución. Inclusive hay una privación de la libertad que viola el código penal, porque hay una barrera que le dice o paga o no pasa. Yo tengo varias denuncias penales. A mí en Junín me pusieron el cepo y me confiscaron el vehículo. Pero ¿cómo? Hay un señor con una barrera que le dice o paga o no, no tengo plata. O sea, ¿cómo paga o no pasa? Es decir, el camino es de dominio público, es mío. Y encima ellos no hacen nada. Porque quiero aclarar, por favor, esto lo quiero dejar bien aclarado, las obras de envergadura que se hacen, las pocas que se ven, la autopista, no sé, Rosario Córdoba, la 12 y 14 del Mercosul, reitero, son hechas con fondos del Estado, no con las platas de los concesionarios, sea a nivel nacional. La autovía 2 a Mar del Plata fue hecha con un subsidio que dio Dualde de 120 millones de dólares, cobran peajes hace 30 años. Pero ¿qué nos toman de todo? ¿Qué somos una entidad beneficencia? La verdad es increíble, es increíble. Y con rutas en algunos lugares detonadas, ¿no? Con corredores, con serios problemas también, Ricardo. Es que hay un tema técnico de ingeniería. Como hay bajo caudal de tránsito, aunque le parezca mentira lo que se recauda, la mayor parte va al mantenimiento, al costo operativo de la estación de peaje. No se vuelca Plata del Camino. Aruna va a decir, ¿qué estoy diciendo? Si pasan 15.000 autos por día, es poco. En la Panamericana, para que se dé una idea, pasan 400.000 autos por día y hay una colectora libre de pago, ¿no? En cambio, en una ruta nacional o provincial, el caudal es tan bajo que los que se recaudan o alcanzan, inclusive en Santa Fe, los cajes municipales, no les alcanza ni para pagar el sueldo a los empleados. Pero es un gran negocio de los municipios, de Esperanza, Rafaela, que nos toman de tontos. ¿Qué somos? ¿Incidencialmente a beneficencia? Bien. Ricardo, por último, digo, la lectura a nivel nacional. El presidente, el doctor Milay, ha dicho el tema de la obra pública, cortar todo la obra pública. ¿Irá por esto también, digo, sacar estas concesiones, o bien, o sacarle ese dinero que el Estado termina en último pagando? A ver, por empezar, es inviable seguir con el peaje de nuevo. Y es una de las posibilidades que estamos viendo, que el presidente quiere volver a la década del 90, no concesionar toda la red vial nacional. Un disparate total y ha sido un fracaso durante 30 años, porque no nos ha hecho un solo kilómetro de camino nuevo. Nos han esquilmado y lo poco que se hizo fue con fondo del Estado, no lo voy a repetir. Por otra parte, él hablaba, o puede darse el caso, de que corredores viales socialónimas, que debería ser disuenta, tirada a la basura, la empresa trucha, que al revés, que esa se privatice o se venda, la compra y la patria contratista, se queden con la red viales y nos cubren un peaje de un millón de pesos en cada estación de peaje. No sé si se entiende, o sea, siempre el peor camino, y le aclaro, ahora quieren poner peajes judiciales en La Pampa, en Neuquén, pero que no van a poner peaje en las calles, en las avenidas, no se les ocurre peor idea. No se dan cuenta que esto es un disparate. Qué triste todo esto que terminamos nosotros, ¿no? Los usuarios enredados en todo esto, lamentablemente, y no podemos todavía encontrar una salida a este tema tan importante que es el tema de peaje. Porque hay muchos intereses en Cuba, es lo que al revés, es una cuja, y a pesar de los cambios de gobierno, siguen con más de lo mismo, como en la provincia de Buenos Aires, que está la empresa UASA, que la creó Scioli, otra barbaridad, y pasan los gobiernos, estuvo Scioli, Quichiló, María Eugenia Vidal, ahora está, y siguen con esa empresa UASA. En Córdoba tenemos camino de la Sierra Sociedad Anónima, son sociedades del Estado, entre comillas, que actúan en forma paralela a las realidades, y que hacen caja, nada más. Nos toman de tontos. Realmente es una burla, no se puede creer. ¿Están accionando, digo, contra estos aumentos? Perdón, no le escuché su pregunta. Sí, ¿ya están accionando, digo, contra estos aumentos que se han dado desde esta comisión? Nosotros estamos, nos manejamos como corresponde, ni cortamos ruta ni nada, hacemos las actuaciones administrativas, las solicitudes de audiencia, los proyectos de ley que presentamos. Actuaríamos sí con la defensoría a nivel nacional, pero reitero que es una vergüenza que no haya una defensoría a nivel nacional. En Chaco hemos iniciado acciones de inconstitucionalidad, con la justicia federal del Chaco, con el defensor del Chaco, y resulta que no tiene legitimidad jurídica, no puede hacer amparos. Y se lo dimos todo por el gobierno. Y bueno, ya le digo, a nosotros nos cuesta, uno se dedica a su actividad, es que esto es una patria de la que hacemos, no formamos nada. No podemos estar haciendo justicia porque no nos corresponde a nosotros. Están los organismos, los legisladores, que tanto les gustan las denuncias. Ahora, hace poco hicimos una denuncia con el tema del corredor de la Ruta 1214, el puente de los Aventoria, un contrato que fue muy elegante, que está denunciado en la justicia, y nosotros lo denunciamos hace poco en el juzgado del Polini. Pero bueno, no podemos estar en todo este tema, no hay derecho, no hay derecho. No hay derecho.